El Gobierno regional ha destinado cerca de 900.000 euros a ayudas a los apicultores de nuestra región. El plazo para presentar las solicitudes acaba este viernes. Bienvenidos a los informativos de Televisión Guadalajara. Comenzamos la actualidad de este jueves 14 de agosto con una buena noticia para nuestros apicultores. Ahora se lo contamos con todos los detalles y repasaremos también lo que nos espera este fin de semana en nuestros pueblos. Toros y más toros con el encierro de Brihuega del sábado como cabeza de cartel. Ocupan la agenda del fin de semana en nuestros municipios. El sábado se celebran un total de ocho encierros por el campo. En tiempo de deportes tenemos un miércoles marcado por dos partidos amistosos de pretemporada. Por un lado el que enfrentó al Deportivo Guadalajara con el Leganés. Los morados empataron a dos frente a un rival de segunda división con goles de Manzano y de Abel Molinero. Y también ganó, esta vez en Cuenca, en su visita a la localidad conquense el balonmano Guadalajara en su esceno de la pretemporada. Y por otro lado en baloncesto Javier Juárez seguirá una temporada más dirigiendo los designios del Ceba Guadalajara. Repasamos ahora otras noticias del día de hoy a modo de titulares. Un total de 190.000 desplazamientos se esperan en nuestra provincia con motivo de la operación de táfico del Puente de Agosto. Hemos visitado un concesionario de la capital para conocer los mejores consejos para ahorrar combustible ahora que muchos viajan en estas vacaciones. La veda de la perdiz roja con reclamo ya se ha abierto en nuestra región. Se puede cazar en las zonas situadas a menos de 600 metros sobre el nivel del mar. Una semana más conocemos la agenda festiva de los municipios del entorno de Tillo con especial atención a las fiestas de Enche. Comienza un nuevo operativo especial de seguridad vial con motivo del Puente del 15 de Agosto. Se prevén más de 5 millones de desplazamientos en las carreteras de toda España. Cerca de un millón de ellos serán en Castilla-La Mancha y 190.000 en la provincia de Guadalajara. Comienza uno de los puentes en los que se prevé un mayor número de desplazamientos por las carreteras de toda España. El 15 de Agosto es una fecha en la que se celebran gran cantidad de fiestas patronales que muchos aprovechan para pasar unos días de descanso. Desde el mediodía del jueves y hasta el domingo se prevén más de 5 millones de desplazamientos en todo el país. Solo en Castilla-La Mancha calculan desde la DGT que habrá 1.150.000 vehículos en nuestras carreteras. En nuestra provincia, Guadalajara, se esperan 190.000 desplazamientos. El operativo dispuesto por la DGT prevé cubrir tanto los desplazamientos en zonas de interior como los que se realicen hacia localidades costeras. Tráfico recomienda no ingerir alcohol ni drogas si se va a conducir. Puede ser una labor solidaria del resto de ocupantes del vehículo velar porque el conductor esté en las condiciones idóneas para conducir. Con el fin de evitar accidentes, se incrementarán los controles de alcoholemia y de drogas. Así que ya saben, disfruten estos días de fiesta, pero con la máxima precaución si se ponen al volante. Pues con la llegada de las vacaciones y los desplazamientos en coche, también es importante tener en cuenta algunos consejos para ahorrar en el consumo de combustible. Un equipo de Televisión Guadalajara se ha acercado a un concesionario para conocer los modelos más eficientes del mercado. En época de verano y con la vista de la mitad de los españoles puesta en las vacaciones, siempre es bueno seguir algunos consejos para ahorrar combustible en carretera, algo que preocupa a los conductores. Es un factor bastante importante, no solo el único. Lo importante también influye el hecho de que sean vehículos cada vez menos contaminantes. Además de seguir unas pautas que ayuden a reducir el consumo, como evitar acelerones, cambiar cuanto antes a marchas largas y mantener una velocidad constante, siempre ayudan las nuevas tecnologías que incorporan los nuevos modelos. Pues en el caso de los motores diésel, todos los con el paquete Blue Motion Technology, que es un conjunto de medidas que aplica Volkswagen para reducir el consumo de los coches. Sistemas como el Star Stop, que apaga el motor en el caso de una parada, por ejemplo, un semáforo, unos neumáticos que mejoran el consumo y una serie de medidas aerodinámicas que todo ello en su conjunto disminuye el consumo de combustible en los vehículos. En los motores de gasolina tenemos los motores TSI, que es otro conjunto de medidas que lo que ayudan es desconectando los cilindros en algunos modelos para que en el caso de que a ciertas velocidades solo funcione la mitad de los cilindros. También resulta clave la potencia del motor y los kilómetros que recorren habitualmente. En este sentido nos dan algunos consejos dependiendo del motor. Un motor es gasolina, gente que vaya a hacer más de entre 15 y 20.000 kilómetros, hasta ese punto le sale rentable un motor gasolina, menor importe de vehículo, con un consumo muy reducido. Ya para más kilómetros interesa a lo mejor un motor diésel también que reduzca con los consumos más reducidos. Consejos que hay que tener en cuenta, sobre todo si estamos pensando cambiar de vehículo. Es antes de la temporada de verano o coincidiendo con las ayudas del Estado cuando más conductores se interesan por las nuevas ofertas. Perfiles de lo más variado porque la reducción de consumo es algo muy valorado por la mayoría de los conductores. Gente joven y gente de mediana edad, parejas o familias con niños pequeños, que les importa mucho un coche con un gasto de combustible, ya que ahora las distancias son largas, podría trabajar a cualquier sitio, mucha gente de aquí o de Guadalajara trabaja en Madrid. Entonces hace muchos kilómetros y les interesa mucho, sobre todo los vehículos con no potencias excesivas para que el consumo tampoco sea muy alto. Porque hay algunos modelos, por ejemplo el que tenemos aquí detrás, el último modelo que ha sacado Volkswagen, el Sport Van, que si mantenemos la conducción tal como lo marca el fabricante, podemos llegar a hacer hasta 1.250 kilómetros de autonomía con un depósito. Modelos eficientes que se pueden adquirir en el mercado desde 12.000 euros y consejos para ahorrar combustible en carretera que están al alcance de todos y también para hacer que a la larga se noten los bolsillos. Este viernes concluye el plazo para solicitar las ayudas en el sector apícola, una iniciativa llevada a cabo por el Plan Nacional Apícola. Dentro de este plan de 6 millones de euros en toda la legislatura, el gobierno de María Dolores de Cospedal ha invertido casi 900.000 euros este año. Así lo ha señalado la diputada regional Carolina Hernández, quien ha afirmado que este año ha habido 129 solicitudes para estas ayudas, 39 más que el año pasado. Otro tema que la diputada ha querido destacar es la ampliación de becas universitarias para los alumnos de la región, que irán destinadas a aquellos estudiantes que sufren alguna discapacidad y a los más afectados por la crisis económica. Escuchamos ahora a Carolina Hernández explicando los fondos invertidos en las ayudas para el sector apícola del Plan Nacional Apícola que finalizan mañana. Concretamente mañana concluye el plazo de las ayudas al sector apícola para el año 2015 del Plan Nacional Apícola. Unas ayudas que suponen una inyección concretamente de 816.000 euros, la misma cantidad que para el año anterior y en total en la legislatura, van a sumar un total de 6 millones de euros, que serán los que el gobierno de María Dolores Cospedal destinará en ayudas al sector apícola. Unas ayudas que, por un lado, son un 50% vienen del Plan Nacional Apícola y que van a pagarse con fondos del Estado y con fondos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el otro 50% viene a través de planes de desarrollo rural, a través de fondos europeos. Precisamente hoy, en nuestro tiempo de entrevista, nos acompaña la diputada regional del Partido Popular por la provincia de Guadalajara, en las Cortes Regionales de Toledo, Carolina Hernández. Bienvenida a Televisión Guadalajara. Muchas gracias, es un placer y siempre a vuestra disposición. Bueno, Carolina, cuéntenos en qué consisten estas ayudas apícolas al sector apícola en la región de Castilla-La Mancha. Bueno, el sector apícola en Castilla-La Mancha es un sector muy importante, porque la verdad que en Castilla-La Mancha contamos con 160.000 colmenas repartidas en 1.700 explotaciones apícolas, y precisamente aquí en Guadalajara es muy importante, es un sector muy importante que tenemos que tener muy en cuenta, porque de esas explotaciones, concretamente, casi 700 explotaciones están en la provincia de Guadalajara. Más de 33.000 colmenas tenemos en nuestra provincia de Guadalajara. Y es verdad que en nuestra región estamos produciendo 2.200 toneladas de miel todos los años, pero especialmente a destacar no es la cantidad, sino la importancia de esa calidad que tiene la miel de la Alcarria. Y por eso desde el gobierno regional se está impulsando este sector, un sector que ahora ha sacado una convocatoria de ayudas para las actividades que se van a desarrollar desde el 1 de septiembre del 2014 hasta el 31 de septiembre del 2015. Y van a ir destinadas a fomentar la comercialización de este producto, del producto final de la miel, y también va a suponer una ayuda también para la dotación de las colmenas y lo que es la vida en la colmena. En este caso son cerca de 900.000 euros, pero en lo que llevamos de legislatura ya van 6 millones de euros de ayudas a los apicultores de la región. Sí, en total irán destinados 6 millones, son lo que van a inyectar el gobierno de María Dolores que hospedará la sector apícola. Hasta ahora habíamos invertido 5,2 millones de euros y ahora se le van a sumar estos más de 800.000 euros en esta nueva convocatoria que vienen de fondos nacionales a través del Plan Nacional Apícola, de fondos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también de fondos europeos. Y estas ayudas que concluye el plazo para solicitarlas mañana ya tienen 129 solicitudes que son bastantes más que el año pasado, ¿verdad? Así es, puede parecer que aunque haya 1.800 explotaciones o 700 explotaciones aquí en Guadalajara, puede aparecer un número pequeño, pero realmente con respecto al año pasado ha habido un incremento considerable y además es que en estas solicitudes abarca o a apicultores de forma a título individual o también asociaciones. Entonces dentro de una solicitud que hace una asociación están incluidos un gran número de apicultores. Además hay que decir que absolutamente todos los que han pedido estas ayudas se les han concedido. Sí, hasta ahora se puede decir a lo largo de toda la legislatura y toda la línea de subvenciones que saca todas las órdenes todos los años el gobierno de Castilla-La Mancha, todas las solicitudes que se han presentado, todas han sido concedidas. Y dejamos hablado del asunto de la apicultura y también ha hablado esta mañana de ayudas a los estudiantes. ¿En qué consisten esas ayudas? Pues este martes precisamente el diario oficial de Castilla-La Mancha publicaba unas ayudas que firma el consejero de Educación y Cultura con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y estas son ayudas que van destinadas a garantizar principalmente, garantizar que haya una igualdad de oportunidades entre todos los estudiantes de Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces va a haber dos programas. Uno va a ir dirigido a los estudiantes que tengan una discapacidad, en la cual van a tener dos modalidades. Una que es la modalidad que viene recogida por lo que es la normativa que regula las becas. Y la otra modalidad va a depender en función de la discapacidad que tenga el alumno, en función de los servicios que necesite. Si necesita unos gastos por el transporte, si va a necesitar unos gastos para traducción a lenguaje de signos, por ejemplo, siempre en función de la necesidad que tenga el alumno en cuestión. Y además, también estos alumnos que por esta situación de crisis que se ha estado viviendo de forma sobrevenida no puedan hacer frente al pago de las tasas, para ellos también, de manera general, para ellos también va una ayuda que en total va a suponer y tiene un presupuesto de 70.000 euros. Y cambiando de asunto, las últimas semanas se han conocido muchos datos económicos referentes a la región. A Castilla-La Mancha, ¿cómo los valoran desde el Partido Popular? Pues en el Partido Popular podemos decir que Castilla-La Mancha avanza. Y además es que está en un tren que avanza a toda marcha. Los datos, lo decía recientemente también esta semana la consejera de Economía, precisamente la consejera de Economía y Empleo, Carmen Casero, y es que los datos del paro, el paro baja, las afiliaciones a la seguridad social están subiendo, el número de autónomos está subiendo también. Hablábamos de que con respecto al año pasado tenemos 2.622 autónomos más, tenemos más de 10.000 afiliaciones nuevas también con respecto al año pasado. El paro en esta situación ahora con los datos que tenemos, 11 meses consecutivos, el dato interanual bajando, descendiendo a un nivel de un 5%. Cuando entramos a gobernar, la anterior legislatura que dejó el Partido Socialista fue que el paro crecía a un 140% y ahora la situación es que está descendiendo a un 5%. Por lo tanto podemos decir que estamos avanzando y todo se está avanzando gracias a unas políticas que son las políticas del gobierno del Partido Popular y a las políticas evidentemente de nuestra presidenta María Dolores Cospedal. Y por terminar, ¿llevan ustedes semanas hablando de división en el Partido Socialista desde que se marchó de vacaciones, como dicen ustedes, su secretario general? ¿Algún nuevo ejemplo? El ejemplo es, yo lo reitero y lo vuelvo a decir, lo dije en las ruedas de prensa, el Partido Popular está trabajando, lo está demostrando, el gobierno del Partido Popular, ahí están las nuevas líneas de concesiones, de ayudas, los consejeros que nos visitan, nuestra provincia, nuestra región, pero sin embargo del Partido Socialista lo único que sale es esos problemas de crisis interna que tienen tanto a nivel provincial aquí el señor Bellido como el señor Page, que va a tener, no sé si unas eternas vacaciones porque es que no se le ve o no sé si es que se estará pensando en volver o no teniendo en cuenta la situación de desastre que tienen dentro del partido. Pero desde luego los ciudadanos pueden estar tranquilos, que hay un gobierno y hay un partido que está trabajando, trabajando por ellos y que además está viendo que está dando resultado, que hay avances y que los datos nos avalan. Pues Carolina Hernández, diputada regional del Partido Popular por Guadalajara en las Cortes Regionales en Toledo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Miguel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La perdiz roja con reclamo ya se puede cazar en algunos puntos de Castilla-La Mancha. Queda abierta la veda en los terrenos de la región con altitudes inferiores a los 600 metros sobre el nivel del mar. La perdiz roja con reclamo se puede cazar ya en algunos puntos de Castilla-La Mancha después de quedar abierta la veda en aquellos terrenos de la región con altitudes medias inferiores a los 600 metros sobre el nivel del mar. La orden de la Consejería de Agricultura por la que se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas especiales en la comunidad autónoma para la temporada cinegética establece que se podrá cazar en este tipo de terrenos desde el 24 de enero al 6 de marzo de este año. En el resto de terrenos con altitudes iguales o superiores a 600 metros sobre el nivel del mar, el periodo hábil de caza ha quedado fijado del 1 de febrero al 14 de marzo. La orden tiene en cuenta que dado el carácter tradicional de esta modalidad en Castilla-La Mancha, solo se autoriza la caza de perdiz roja únicamente en terrenos sometidos a régimen cinegético especial. Los cazadores con carácter general deberán saber que el horario de caza será desde la salida del sol hasta su puesta tomando como referencia las tablas solunares de cada mes. En la caza de perdiz con reclamo se requiere que la modalidad se encuentre incluida en el plan técnico de caza aprobado para cada coto y que su titular notifique la práctica de esta modalidad en la presente temporada cinegética tanto a los servicios periféricos de agricultura como al puesto de la Guardia Civil que corresponda con al menos 10 días de antelación a la fecha de inicio del periodo hábil. El cupo de piezas por cazador y día, los días hábiles en la semana, las distancias mínimas entre puestos y el número máximo de cazadores por día serán los que establezca la resolución aprobatoria del plan técnico de caza para cada coto. Los vecinos de la comarca de Molina están conociendo durante estos días el proyecto de geoparque y los beneficios que este sello de calidad traerá a la zona. Estos meses de verano en la comarca de Molina son días de conferencias y exposiciones. Cientos de vecinos del señorío han conocido más de cerca el proyecto de geoparque de la comarca de Molina y el Alto Tajo y los valores naturales de este territorio a partir de las conferencias y exposiciones itinerantes que se están desarrollando a lo largo de este verano. En este sentido, el gerente del geoparque de la comarca de Molina y el Alto Tajo, Juan Manuel Monasterio, explicó qué es un geoparque y los beneficios que este sello de calidad puede traer a la comarca. Al mismo tiempo, señaló la gran geodiversidad que posee este territorio y la importancia de insistir en su conservación en la medida en la que forma parte de un patrimonio que pertenece a los vecinos de esta tierra. En la localidad de Codes, Monasterio aprovechó la ocasión para clausurar la exposición itinerante Medio Ambiente y Biodiversidad, que ha estado abierta en las dependencias municipales de la localidad durante las últimas dos semanas. La exposición se divide en tres partes, una serie de paneles explicativos sobre el geoparque y su funcionamiento dentro de la red global de geoparques, la biodiversidad de la comarca de Molina y su flora y su fauna, una sección dedicada a los fósiles con varios ejemplares de troncos fósiles de la sierra de Aragoncillo, trilobites, amonites, dinosaurios y algunos restos óseos de mamíferos y por último varios animales, mamíferos y aves disecados. Dentro del mismo programa de actividades, este jueves 14 de agosto a partir de las 11 abrirá sus puertas en Balbacil la exposición de naturaleza La Huella del Tiempo organizada por una vecina de la zona, Olga Torres, en colaboración con el Geoparque Molinés y el Museo de Molina. La jornada se completará con una exhibición de vuelo de aves rapaces a cargo de José Luis Ariño. Desde Balbacil la muestra se desplazará a Iruecha en la provincia de Soria. Con la llegada del puente de agosto, los toros se hacen con el protagonismo en media España y en Guadalajara no podíamos ser menos. El encierro de Brihuega de este sábado es la punta de lanza de un fin de semana con decenas de festejos. Brihuega reunirá este sábado a más de 20.000 aficionados con motivo de su encierro. Como cada 16 de agosto, cuatro toros de sandras o peñas saldrán desde el coso de la muralla en busca de su salida al campo. Este año, al coincidir en sábado la cita declarada de interés turístico regional, se espera una mayor, aun si cabe afluencia de público. El espectáculo dará comienzo a las seis y media de la tarde, aunque la fiesta habrá dado inicio horas antes por todas las calles de la localidad. Pero Brihuega no será el único encierro de este fin de semana. Este mismo jueves a las seis es el turno de Iriepal y media hora más tarde empezará en Fontanar. El sábado 16 habrá ocho sueltas de reses por el campo. Román Cos dará el pistoletazo de salida a las diez y media y una hora más tarde, Cogolludo soltará dos astados. Ya en horario vespertino a las seis y Iriepal celebrará su segunda suelta de reses campera. Y coincidiendo con Brihuega a las seis y media se celebrarán los encierros por el campo de Mazuecos, Valdearenas, Fontanar y Torrejón del Rey. El domingo 17 a las 12 es el turno de otra cita emblemática del panorama provincial. Uceda celebra su encierro de la Charcuela. Y para completar el fin de semana, ese mismo día a las seis y media, Uceda y Román Cos celebran otros dos encierros por el campo. A todo ello hay que sumar decenas de sueltas de reses en todos los municipios ya mencionados. Y otros como Pastana, Valdeconcha y Fuente el Viejo, o Sigüenza donde habrá encierros con los toros a lidiar por la tarde y novillada con caballos y festejo de rejones. Carrascosa de Tajo comienza sus fiestas patronales y se une así a las de Archilla, Brihuega y Enche. Una semana de bailes, músicas y actividades la que les espera a estos municipios, que están disfrutando de sus respectivas semanas de ferias. La Pedanía Briocense de Archilla sigue en su semana de fiestas patronales en honor a San Roque, que finalizarán el próximo domingo. Será este jueves cuando se dará el chupinazo y pregón de fiestas que irá precedido de las actuaciones de la Orquesta Patrulla. Durante el fin de semana resaltan los actos religiosos en honor a la Virgen de Asunción o de San Roque. También habrá numerosos actos de ocio como juegos infantiles, campeonatos de bolos y charangas. El domingo se cerrarán las fiestas con una batalla de agua por todo el pueblo y la caldereta popular en la Plaza Mayor. El municipio de Brihuega acogerá hoy jueves a la procesión de la recogida de la acera. Esta procesión cívico-religiosa recorrerá las calles de la localidad sobre una alfombra de espliego y lavanda que dan un olor especial a Brihuega. El fin de semana destaca en los actos religiosos en honor a la reina y señora de Brihuega. Se acentúan los festejos taurinos este fin de semana con el tradicional encierro por el campo, la bajada de los toros desde la Plaza de San Felipe a la muralla y la anovillada sin picadores. Los bailes y los fuegos artificiales estarán presentes el próximo sábado y domingo de la localidad. En la pedanía de Cifuentes Carrascosa del Tajo celebran desde hoy hasta el 17 de agosto las fiestas patronales en honor al Santo Cristo, patrón de este pueblo. Las fiestas se abrirán con la proyección de una película para los más pequeños, seguidas de diversos actos de ocio como torneos de frontón y de parchís. El viernes comenzarán los actos religiosos con la misa de la festividad de la Virgen. El fin de semana llega repleto de actividades con torneos, música, bailes, competiciones y juegos para los más pequeños. La localidad de Enche se prepara para celebrar su semana grande en honor a su patrón San Bartolomé, que transcurrirá desde el jueves 21 hasta el domingo 24. El ayuntamiento de la localidad ha hecho público ya su programa de fiestas. El pregón que dará inicio a las fiestas patronales será el jueves a las 9 de la tarde, amenizado por charangas y dibujos. Por la noche habrá bailes en la Plaza Mayor. El viernes habrá varios campeonatos como el de los bolos y de pádel, y concursos entre los que destacan el de la tortilla y el de cata de vinos. También habrá bailes en la Plaza Mayor. El fin de semana dará comienzo con encierros infantiles por las calles del pueblo. Además habrá fiesta de espuma, campeonatos de fútbol sala, concursos de disfrace y bailes. Será el domingo cuando se celebrará la Santa Misa en honor del patrón San Bartolomé. Las fiestas se cerrarán con la entrega de trofeos de las distintas competiciones y un espectáculo de variedades. La Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno. La Central Nuclear de Trillo ha patrocinado esta noticia.